Acido me acuerdo ya le va, espérate, espérate MaestroReap No puedo entrarlo, ué, no estoy Ya te, ya no hablo hecho el wey, ya no hablo hecho No puedo entrarme a間os demia cariño No, la toca... Cieno, ¿cieno? Cieno, Cieno. Cieno, ¿quieno te quiere pasarme un lugar? ¡Es Cieno, Cieno! Cieno, Cieno, ¿es el camino? Cieno, te voy a montar y luego, camino. No se sienten yo. Me caí. No salgas, no salgas. Espérate. No salgas. No salgas. Ya vi que ibas a ayudarme. Ya vi que ibas a ayudarme. No salgas, te vas a divertir. No hago culpa de él. No salgas, no salgas. 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 Espérate. 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 Lo que siempre es... ...paño mucho. Vale. Ok. Tíralo. Voy a pasar aquí a 8 y medio, diga. Bien. Tíralo. Un poquito. Al paso, al paso.